TIEMBLO DE EMOCIÓN TIEMBLO DE EMOCIÓN No puedo aclarar cada chisme que te cuenten. Para el corazón mejor ignorar, no hay descanso en la verdad, solo hay dolor. Ya nunca volveré a bailar, soy culpable, pierdo el ritmo. Y aunque es fácil simular, contigo no lo haré. Nunca los amigos se deben engañar, he traicionado tu confianza. Por eso ya no podré bailar con nadie como tú. Raparapapa, raparapapa, raparapapa. Ah, ah, ah. Raparapapa, raparapapa. Raparapapa, ah, ah. Está la música muy fuerte, no puedo hablar con tanta gente. Puede que sea mejor, así no acabaremos peleándonos. Lo nuestro pudo ser potente, seguir bailando para siempre. ¿Y quién conmigo bailarán? ¿Qué edad? Raparapapa, raparapapa. ¿Qué edad? ¿Qué edad? Raparapapa, raparapapa. Raparapapa, raparapapa. ¡Gracias!